Bienvenidos una vez más a un nuevo video, en esta ocasión hablaremos sobre cómo subir de nivel las armas extremadamente rápido y mucho más rápido aún si tenemos fichas de PXW o si este vision pone fichas de PXW para el fin de semana o para uno que otro día. Si quieren saber cómo es, pues quédense en este video que se los explico detalladamente y créanme que es muy pero muy fácil. Y pues este método es en DMZ, créanme que este modo es demasiado factible para subir de armas y el nivel ya en sí de personaje. Por ejemplo, si quieres subir el nivel de personaje, concéntrate en contratos. Si quieres subir el nivel de arma, concéntrate en matar bots. No deja a los jugadores humanos de lado, mata bots, 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 que es lo que más experiencia te va a dar. Prácticamente te da la misma experiencia o hasta más experiencia que matar a alguien en multijugador que te va a costar más. Eso sí, no se cuentan los desafíos, o sea, bajas por la espalda, tiros lejanos a bots, eso sí no se cuenta. Solamente se cuenta la experiencia del nivel de las armas. Y bueno, estamos aquí en Almazra, obviamente en DMZ, con la RAF al nivel 1. Y al final del video acabo con la RAF al nivel 8, sin matar a tantos bots como lo pueden hacer ustedes. O sea, yo en esta ocasión, sí, es verdad, me encargué de matar a bots, pero por partida se puede hacer muchas más kills. Me refiero a bots, porque en personas normales no recomiendo enfrentamientos, porque por lo general llevan armas maxeadas y tú estás subiendo una. Por ejemplo aquí, habíamos que por 3 minutos de partida, prácticamente, o 4 como máximo, ya tenía el arma al nivel 3 subida. O sea, en 3 minutos subía el arma a 2 niveles. Eso que, bueno, 2 niveles, nosotros jugando por multijugador nos cuesta una partida, una partidura de 10 minutos, o sea, pues 3 minutos, 10 minutos, la comparación es bastante, ¿no? Y bueno, les dejo con otras subidas de nivel y vamos hablando sobre qué tal. Y bueno, teniendo poco más de 10 minutos en partida, poco más, tenemos el arma al nivel 5. Hemos subido 5 niveles, prácticamente, en 10 minutos, cosa que en partida pública multijugador te demoras 10 minutos en subir un nivel y medio, 2 niveles como máximo, como máximo de 3 niveles. Ahora, imagínense si tuviera ficha de pickings, o si tuviera activada, o si tuviera, pues, si este activo y yo tenía metido un evento, y no hubiera subido 5 niveles, hubiera subido 10 niveles, minutos, minutos, en 10 minutos, y poco más, 12 minutos aproximadamente. 12 minutos para 10 niveles, está, la verdad que, bastante bien, sin tener que matar a ningún jugador humano, que a veces es un martirio, pues, no estás jugando multijugador. Por más bueno que seas jugando multijugador, por alguna razón, en este modo, ganas más experiencia. No sé si por el lootear, por abrir cofres, por vender cosas, por comprar cosas, pero ganas más experiencia, y más, es mucho más fácil hacer las kills, como pueden ver, es súper sencillo. Ojo, yo siempre recomiendo tener auto-reanimación y estimulante, porque a veces que los otros, pues, les da una rayadera, y te dejan a un toque de vida, te pones el estimulante, te dejas un rato, recargas tus armas, te pones placas, eso sí, yo siempre recomiendo ir, estar más o menos cerca de una tienda, tienda comprarse, sí o sí, como mínimo, sus 12 placas, como mínimo, porque las placas se te van a ir volando, ni cuenta te vas a dar, que tus placas ya no van a, ya no vas a poder tenerlas, porque se van demasiado rápido, porque te disparan de todos lados. Pero claro, no hay nada que tú no puedas, que uno no pueda manejar, simplemente distancia, pausadamente, con paciencia, no entres a saco, no entres con todo, porque los bots te van a matar, no son tontos los bots. Como pueden ver, ¿no? Son kits bastante fáciles, apuntan a la cabeza, que al detener la cabeza amada, de un disparo, el 90% de enemigos, enemigos que están blindados, que al cuerpo, pues, tienes que darle, pues, como 20 balas para que puedan morir, pero obviamente, a la cabeza le das 2, 3 balas en un momento. Es difícil enterrar a la cabeza, ¿no? Y vamos a seguir viendo hasta qué nivel, pues, sigo llegando en una sola partida, que dura 24 minutos como máximo. Y, bueno, pues, ya saltando, bueno, ya viendo el juego, 20 minutos aproximadamente, que es dos partidas multijugador como mínimo, si no es una más, porque a veces es un poco más, hemos subido prácticamente 6 niveles, 7 niveles en dos partidas, ¿no? En 20 minutos, que en multijugador te demoras, pues, por partida son dos niveles y medio, máximo 3, digamos que 3, cada aproximadamente 10-12 minutos, en el que uno en una partida. Si la hacen más larga, pues, hasta más larga podría ser, pero, como que, digamos, es mucho más fácil hacerla acá, y hasta lo puede ser en mucho menos tiempo, si es que tienes la suerte, o no tanta suerte, no, simplemente si es que buscas más kills, si buscas hacer más kills, simplemente, pues, va a ser prácticamente la experiencia regalada que te van a dar por usar el arma, ¿no? Y, bueno, yo, yo les digo, ¿qué pasa si es que al extraer, pues, me encuentro con un escuadro y me matan? Pierdo todo, ¿vieron? La experiencia no, no se pierde, la experiencia ganada no se pierde, lo que se pierde es lo que llevas en tu mochila, tus armas, todo, pero lo que no se pierde es la experiencia del arma y tu experiencia como jugador. Sí, vas a ganar un poco menos de experiencia como jugador, pero tu arma se va a mantener con experiencia, no tiene nada que ver. Y eso sí, te van a dar como que una penalización, por así decirlo, de no poder usar clases durante dos horas, o sea, no poderte crear clases durante dos horas, que sí, es un poco molesto, así que yo recomiendo ir con cuidado, con tus estimulantes, con tu doble reanimación, si es que se puede, y comparte bastantes, bastantes placas, y trata de tener un chaleco que tenga entre dos o tres placas, uno es un poco, o sea, chaleco me refiero a que, ¿cuántas placas te caben dentro del chaleco, no? Por ejemplo, acá yo jugué con uno, si es un poco arriesgado, pero en la siguiente partida que jugué, jugué con dos placas, hasta con tres no recuerdo muy bien, pero sí o sí recomiendo tener bastantes, bastantes. Y bueno, pues nada, estamos casi al final de la partida, tratando dos minutos para la extracción, y ya ven dos juegos aproximadamente 20 minutos, o hasta un poco, un poco menos, un poco menos de 20 minutos, o un poco más, un poco menos, más o menos por ahí aproximadamente, hemos subido siete niveles de arma. Y comparando con multijugador, pues te vas a tratar un poco más. Y bueno, yo aquí ya me estoy dirigiendo a la extracción, y pues, simplemente, ahí subí al nivel de arma 8, o como pueden ver, simplemente por manejar, que no sé cómo si me han dado la experiencia, pero bueno, igual cuenta. Y bueno, como pueden ver, pues ahí el camión me lo destruyen, pero no me va a pasar nada, me bajo y pido la extracción. Como pueden ver, la extracción, yo digo que no es complicado extraer, solo tienes que saber en qué momento hacerlo. Y eso es lo que ven ahí que el contador dice, siete minutos, siete minutos para que, siete minutos, te dan siete minutos para que puedas irte, porque es como un gas que está dentro del mapa, que se va ampliando como un círculo, que se va ampliando, y que te va, pues, destruyendo, te va impidiendo, así que yo te recomiendo, que tomes tu tiempo, y extraigas cuando, si vas a ir a extraer, y tú ves un equipo, evítalo, deja que se vayan, y cuando tal vez aparece el humo que aparece al instante, pides esa extracción y te vas, no pasa nada. Recuerden que, por último, si es que los matan, el nivel del arma se queda guardado, no pasa absolutamente nada. Por 20 minutos de juego, ocho niveles de arma, me parece, pues, bastante factible, ¿no? Porque, comparado con un multijugador, tienes que hacerte cuatro niveles de armas compartidas, que es muy difícil, a no ser que tengas ficha de PXW, y aún así, teniéndolas, es bastante complicado. Te tienes que hacer muchas kills acá, y simplemente es fácil matar bots, y se acabó. Saber cómo moverte, más o menos, y simplemente, haces tu extracción, te quedas ahí en el helicóptero, el helicóptero despega en unos pocos segundos, simplemente, te vas. Y cuando te vas, ya te dan tu nivel, tu experiencia de arma y todo. O sea, yo digo que es bastante, bastante factible, jugar de meseta para subir las armas. ¿Por qué? Porque es muy sencillo comparando el multijugador, te evitas los camperos, te evitas, pues, la... como que la amargura que te hacen las partidas, porque no todas las partidas van a ser buenas del multijugador. Ustedes sacas una parte de 30 kills, el skill with matchmaking en la siguiente te la va a fregar, te va a poner contra gente super tryhard. Y si yo no soy así, en la siguiente va a ser. Bien, en cambio, acá, que no hay skill with matchmaking, que por lo menos, pues, son bastantes bots, no va a pasar absolutamente nada, ¿no? Ahí salen mis bonos de extracción. Como pueden ver, maté a 99 a ellas. No sé si fue 99 o simplemente a veces como que el máximo que puedes matar, cosa que no creo, porque aún así la experiencia te la siguen contando para las armas, ¿no? Y bueno, eso sería todo. Creo que está bastante claro que en este modo de meseta se gana el nivel de las armas demasiado rápido. Espero que les haya servido el video, que les haya gustado y de ser así, pues, sería de gran ayuda que se suscriban y si quieren, pues, pueden dejar sus likes si les ha servido el video de ayuda. Bueno, eso es todo y nos vemos en el próximo video. Como pueden ver, nivel 8, de 1 a nivel 8 en 20 minutos, está más que bien. Recuerden siempre tener estimulante, placas y autoanimación. Bastantes placas. Nos vemos en el próximo video. Gracias.